La Alianza, debemos apostarnos aquí, lejos de esos perros de la Horda. Solo quedan tres ratas de la Horda. No será muy difícil acabar con tu calaña de una vez portada. Los tuyos jamás construirán una avanzada aquí. Estas tierras pertenecerán a la Horda. Los tuyos. ¡Suscríbete al canal! ¡Que el Tigre Blanco te proteja! ¿Qué ansías conocer? ¡Que encuentres el control de tus pasiones! ¡Háblame de tus viajes!